Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy el Precio del Vallo y hoy estáis en el análisis de un nuevo móvil de OnePlus, el OnePlus 11. En el mercado de los teléfonos móviles hay multitud de marcas, multitud de empresas y de compañías. Una de las que más diferente ha hecho las cosas hasta hace no mucho fue OnePlus, una decisión de Oppo cuando Oppo no estaba presente en mercados como el español o el resto de mercados europeos. También entró ahí Realme, pero esa es otra empresa. En este caso vamos a centrarnos en el último modelo que ha llegado a España, el OnePlus 11 que se pone a la venta en febrero de 2023, pese a que fue anunciado ya con anterioridad en países asiáticos, en concreto en enero de este mismo año, de 2023. Es este un dispositivo que llega solo, no llega con un modelo Pro ni con un modelo Ultra ni nada parecido, que no sabemos si llegará en un futuro, pero eso hace que lo podamos analizar en el contexto de que es el mayor exponente ahora mismo de la marca. Y lo ha hecho bastante bien, acercándose a un precio de gama alta que no ultra alta, no llega a los 1000€ de precio de partida ni muchísimo menos, pero con unas prestaciones bastante interesantes entre las que destaca el procesador. Pero como siempre hacemos en los análisis, vamos a empezar por el diseño. Si a mí me preguntáis, ¿te gusta el OnePlus 11? Yo puedo decir, hombre, pues por delante es como un terminal normal y corriente, porque son prácticamente todos iguales, con la pantalla curvada, pero por detrás no me llama mucho la atención. El color es bonito, pero agarra las huellas y sobre todo el módulo de cámara no me hace mucha gracia. Pero, ¿y si le preguntáis lo mismo a la gente de la calle, a los potenciales compradores? Entonces la cosa cambia. Me ha llamado la atención porque un par de personas que han visto el terminal mientras lo estaba analizando me han dicho, ¡Hala, qué móvil es ese, qué bonito! Y yo, pero si tiene un módulo de cámara muy feo, desde mi punto de vista, claro. Y me han dicho, no, 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 nos gusta. Así que me callo, parece ser que yo el gusto lo tengo un poquito averiado y a la gente le gusta, que es lo importante y lo que le importa a OnePlus. A mí me recuerda al Vivo X80 Pro, un terminal que me flipa fortísimo, como ya sabéis, pero cuyo módulo de cámara no me gusta en absoluto, estéticamente, porque las cámaras son una pasada. Lo mismo digo aquí, las cámaras, ahora hablaremos de ellas, pero el módulo de cámara, pues no me llama mucho la atención. Sigue teniendo la firma de Hasselblad, en la colaboración que inició hace unos años OnePlus, con el OnePlus 9 Pro, y aquí se mantiene. Pero, la cuestión, ¿qué es lo que diferencia en el diseño este terminal de otros? Pues un botón, el alert slider que vuelve después de haber estado ausente en otros modelos de la marca y en el que podemos poner el sonido, básicamente, pues eso, el sonido, en silencio o en vibración. Es un botón que los más fans de OnePlus valoran mucho, pero que yo personalmente no uso nunca, pero bueno, es bueno saber que está ahí. En concreto está en la parte derecha, junto con el botón de encendido. En la parte izquierda tenemos los dos botones de volumen, OnePlus lo sigue diferenciando de lado, y en la parte superior solo tenemos un micrófono. En la parte inferior tenemos un puerto USB-C, la ranura para dual SIM y uno de los dos altavoces. El otro está junto al auricular. Es un terminal pesado, superando los 200 gramos, muy cómodo en la mano, también tengo que decirlo, pero el módulo de cámara, como tiene un agarre con el lateral, me ha resultado un poquito incómodo a la hora de coger el horizontal para jugar durante mucho tiempo. No llega a ser un problema, no te hace daño en el dedo ni nada como así, pero el módulo de cámara del OnePlus 9 Pro, por ejemplo, estaba mejor resuelto en el apartado de la ergonomía. De nuevo, a no ser que juguéis muchísimo sin funda, eso no va a ser algo de lo que os deis cuenta directamente. Vamos a pasar ahora a hablar de uno de los puntos fuertes de este terminal, el rendimiento y la potencia. ¿Y por qué digo eso? Porque este es el primer móvil que vamos a probar con el nuevo Snapdragon 8 Generación 2. Ya no estamos en la Generación 1, ni en el Snapdragon 8 Plus Generación 1 tampoco. Este es el primero de la segunda generación, seguramente vendrán más. Pero, ¿cómo se comporta? Pues bien, el rendimiento ha sido excelente. No voy a poner ningún tipo de paño caliente, pero... No, no, no. El rendimiento es excelente. Lo que pasa es que me ha dado la sensación de que no he visto mucha diferencia con respecto a los dos anteriores, sobre todo al Snapdragon 8 Plus Generación 1. Hay una diferencia, de la que hablaré luego, pero no es la potencia bruta. Por supuesto, tenemos NFC, Wi-Fi de última generación, Bluetooth de última generación, GPS de doble banda... Todo lo que pudieras esperar, salvo jack de auriculares y microSD, porque este es un móvil de gama alta. Así que hay que dejar claro que lo que tenemos es eso, un terminal que cuesta lo que cuesta. Luego lo comentaré en la conclusión, pero que en el apartado de rendimiento funciona perfecto. Funciona bien con juegos exigentes, en aplicaciones, es súper fluida la interfaz. Total, que no tenemos ningún tipo de queja, como podría ser lógico, después de probar un terminal de este tipo. Ahora pasamos a hablar de la pantalla y aquí hay ciertas novedades y cambios y mejoras. Tenemos un panel AMOLED con tecnología LDPO de tercera generación. Eso quiere decir que es capaz de pasar desde 1 Hz hasta 120 Hz, que es la tasa de refresco máxima. Tenemos, por supuesto, Dolby Vision, HDR10+, un brillo normal de 500 nits que suele subir hasta los 800, pero que tiene un pico de 1.300, 6,7 pulgadas de diagonal y una resolución QHD de 3.216 x 1.440 píxeles. Es decir, tenemos una resolución muy buena, una calidad de color muy buena, un brillo máximo muy alto, sin ser los 1.500 o 2.000 que hemos llegado a ver en algunas pantallas de otros fabricantes, pero un brillo más que suficiente. La pantalla es una de las mejores cosas que tiene este terminal y no es que haya sido un cambio brutal con respecto a anteriores generaciones, pero se nota el salto, sobre todo se nota a la hora del consumo energético. Y nos vamos a hablar ahora de la que es posiblemente la prestación más importante, la batería. Tenemos una pila de 5.000 mAh con carga rápida de 80W. Sí, el modelo de Asia tiene 100W de carga rápida, el europeo no, no sabemos por qué, pero bueno. Pero lo que más me ha llamado la atención es que no tiene carga inalámbrica. Como que habrá un modelo Pro que salgaba próximamente en el que tengamos carga inalámbrica, pero en este caso no. Y hombre, es un móvil que para ser un gama alta no es especialmente caro, pero cuesta mucho dinero y ya en este rango de precios demandamos que tenga carga inalámbrica, aunque sea de 15W, una cosa normalita. Pero bueno, aquí no tenemos. Lo que pasa es que la batería es tan buena que casi le perdonamos eso. He llegado a tener 8 horas de pantalla en un día intenso de uso y he llegado a tener dos días de autonomía cuando no le he hecho mucha cuenta al móvil. Y ojo, no echarle mucha cuenta es hacer 5 horas de pantalla en total, o un poquito más incluso. He rozado las 40-45 horas de autonomía. La batería de este móvil es brutal. En parte por la pantalla, en parte por el procesador, y yo creo que aquí es donde marca la diferencia el Snapdragon 8 y generación 2. en parte por la interfaz de la que hablaré luego y en parte también porque OnePlus lo lleva haciendo bien en este apartado y en este caso pues de la mano de Oppo y de Realme, porque son las empresas que están en la órbita de OnePlus, pues lo han hecho muy bien. Si te importa mucho la batería, pero mucho, mucho, mucho y quieres un gama alta, esta es de las mejores opciones que puedes comprar. Ahora vamos a hablar de otro apartado, de las cámaras. Tenemos una cámara delante, en un agujero, una perforación en la parte superior izquierda de la pantalla, con 16 megapíxeles. Me ha gustado bastante la cámara delantera para hacer selfies, pero no me ha gustado para hacer vídeos. ¿Por qué? Porque por defecto trepida bastante cuando estamos andando. Y yo sé que esto es algo que hemos visto solucionado en otros móviles de otras marcas de Realme, pero en este caso OnePlus no lo ha solventado. Ojo, digo por defecto, como siempre. Además, tenemos una cámara trasera de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una calidad bastante buena, con un HDR ligeramente irreal, pero correcto, un rango dinámico bueno y la verdad es que la cámara me ha gustado tanto de día como de noche. Es decir, la cámara principal de 50 megapíxeles funciona bien. De noche las fotos tampoco son tan buenas como yo me hubiera esperado de un móvil de este precio, pero cumple, sin más. Tenemos también un ultra gran angular de 48 megapíxeles con un campo de visión muy amplio y una deformación muy fuerte, pero también con muy buena calidad. Hay que reconocerlo tanto de día como de noche, sobre todo de noche cuando no estamos andando. Ir andando de noche y hacer fotos es casi garantía de que te va a trepidar algo. ¿Vale? Bueno, también es verdad que estamos exigiendo ya mucho a cámaras que son de móviles, pero tenéis que saberlo. Y por último tenemos un telefoto de dos aumentos ópticos con 32 megapíxeles. De día funciona bien, las fotos son un poquito planas, bueno, como le pasa a todos los telefotos, pero nada loco y me ha gustado. Sobre todo me gusta que este móvil, que no es el Pro, tenga un teleobjetivo, aunque sea de dos aumentos. Me recuerda al OnePlus 7T, seguramente el tope de gama económico mejor hecho de OnePlus, el más equilibrado de todos, y eso pues cambió. En este caso nos volvemos a tener los tres sensores que tienen que tener, con una calidad correcta, no es una locura. Hay móviles por este precio, ya os digo que tienen mucha mejor cámara, pero cumplen. Y los vídeos, pues bueno, podrían haber sido mejores, pero ahí está. El apartado fotográfico no va a decepcionar, pero tampoco va a sorprender nada. Tenemos verdad la colaboración con Hasselblad, tenemos el modo de blanco y negro, tenemos muchas opciones, pero nada loco, ¿vale? Y ahora pasamos a hablar de la interfaz. Tenemos Android 13 con Oxygen OS. ¿Qué pasa? Que Oxygen OS 13, la versión que corre a Android 13, es idéntica a Color OS 13 y es idéntica a Realme UV 4, ambas corriendo sobre Android 13. Esto no es una queja, ¿vale? La interfaz funciona súper bien. Hace poco analizamos el Realme 10 Pro Plus y me gustó mucho el software. Este es exactamente el mismo y me sigue gustando exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Podría ser mejor en alguna cosa? Podría ser, pero no tenemos ninguna queja, la velocidad es brutal, la fluidez, la personalización, la velocidad a la que se cargan las aplicaciones, todo. De verdad, no tenemos ningún problema. Lo único que pasa, y paso a la conclusión ya de este análisis, es que al software le pasa lo mismo que al resto del móvil. Estamos ante un terminal que cuesta 849 euros en la versión de 8 y 128. Podéis comprar una versión con más memoria RAM y más almacenamiento por mayor precio, pero el base es 849. Se está peleando con el Pixel 7 Pro. Y esto son palabras mayores. ¿Por qué? Porque este terminal tiene a lo mejor una pantalla un poco mejor, tiene una autonomía bastante mejor, de hecho, pero luego en cámara flaquea. Pero el problema no es el Pixel 7 Pro. El problema es qué aporta OnePlus con el OnePlus 11. Tenemos un móvil de gama alta, que cumple bien en todo, destaca un poquito en batería, pero un poco. Y la cuestión es que no destaca en nada lo suficiente como para barrer a la competencia. No tiene una mejor cámara, no tiene el mejor diseño. Es verdad que es un móvil muy equilibrado, y eso no hay que dejarlo de lado ni infravarrolarlo. De verdad, es algo que se valora, como digo, y que se agradece. Pero parece que OnePlus sigue perdiendo su identidad. Ha vuelto el slider y la batería es buena, pero ¿qué más aporta? ¿Qué diferencias hay entre un móvil de esta marca y de Realme o de Oppo? Porque es muy poca, ¿vale? Es verdad que tenga algunos toques de hardware y de software en Hasselblad, pero poco más. Hasta los Oppo de mayor gama tienen ya la colaboración con Hasselblad. Es decir, OnePlus se está diluyendo. No quiero decir que sea un problema, pero lo que yo haría de Oppo quizás es convertirla en una submarca de la propia Oppo directamente, hacer desaparecer la marca, al menos en países donde los Oppo funcionan muy bien, como es el caso de España y el resto de países europeos. Pero el móvil como tal me ha gustado. Quiero dejarlo claro, que parece que estoy diciendo que el móvil es mal o algo así. No, 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 no. El móvil me ha gustado, es muy equilibrado. Si alguien me dice, oye, me he gastado 850 euros en este móvil. Yo diré, bueno, pues bien, no te vas a arrepentir. ¿Verdad que necesitaríamos un poquito más de memoria interna? Quizás, yo con 128 ya no me es suficiente. Y si vas a pasar a los 900 y pico que cuesta la versión con 256 GB, te lo tienes que hacer pensar. Solo tiene 8 GB de RAM. No es que le haga falta mucho más, ¿vale? Pero por hardware, 8 GB. Y claro, hay terminales de este precio que ya tienen 12 GB y mucho más baratos. ¿Le falta algo de diferenciación a OnePlus en este caso? ¿Ese es un problema para la marca? Seguramente no, pero a ver cómo convencen a los potenciales compradores de que se compren este móvil y no otro. Es decir, argumentos hay pocos pese a que es un móvil muy bueno. Lo vuelvo a decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el OnePlus 11. Si es así, suscribíos al canal, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo. Un saludo.